Música Hermano Puertas, ¿puede un pastor jefe de misión invitar a otro pastor de una iglesia libre para que enseñe doctrina? Negativo. Si usted es militar, va a entender lo que le voy a decir. En las fuerzas aéreas no se va a invitar a un marinero para que venga a enseñar a volar. Y en la marina nunca van a invitar a un piloto para que enseñe a manejar un barco, zapatero en sus zapatos. Quien tiene que doctrinar en la iglesia es el pastor, no un paracaidista que usted va a traer para que comience a enseñar disparates dentro de su iglesia. Y cuando usted se venga a dar cuenta, la iglesia está volteada y está dividida. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión... Ninguna religión... Gracias.